¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. El día de hoy vamos a ver una de las partes principales para el registro de veranos que todos los estudiantes que vayan a hacer verano tienen que hacer inmediatamente. Primero que nada, van a tener que colocar el número de control. Van a tener que colocar el número de control conjunto con su contraseña. Van a tener que iniciar sesión en su Mindbooks. Ya entrando a la plataforma, tienen que entrar al área de reinscripción y a la parte de materias de verano. Aquí te van a preguntar si deseas cursar materias en verano. Aquí le vas a colocar que sí. Y aquí vas a elegir el concepto para seleccionar las materias. Aquí vas a elegir si vas a tomar uno o dos veranos. ¿Sale? Un verano de cuatro créditos, un verano de cinco, un verano de seis, uno de ocho, un verano de cuatro y uno de ocho, etc. Creo que la mayoría se encuentran en las combinaciones de que van a tomar un verano de cinco y de seis, cuatro y seis. ¿De acuerdo? Entonces, hacen la selección. Y al momento de elegir, por ejemplo, ella va a tomar un verano de cuatro créditos y se le da a guardar. Ya está guardada y va a aparecer esto. Te podrías escribir cuando haya el registro de tu pago y el pago de la colegiatura. Ahora, si ustedes ya se encuentran en este proceso, ya van a estar programados para poder seleccionar las materias. Y sería todo lo que todos los alumnos que van a tomar veranos tienen que hacer en su Mindbox, excepto los de movilidad. Esos van a tener, ya tienen que venir directamente conmigo. En la parte, cuando ustedes me vayan a entregar el listado oficial de veranos, conjunto con el pago, que es el día de mañana, les voy a pedir un favorzote. Recuerden, si alguno de estos estudiantes va a tomar más de un verano, recuerden que solamente se pueden tomar dos, o en el caso de que la materia de verano que vayan a tomar se encuentra en especial, solamente pueden elegir una. Entonces, en ese caso, en la parte de firma, a un ladito, comuníquenle a los jefes de lista cuántos veranos van a tomar, si uno o dos. Si jefe de lista, en el caso de que sea solamente uno, no escriba nada, solamente escríbanme a aquellos que sean de dos. Eso sería todo, esto es lo que solicitamos a todos los estudiantes, por favor, que se comuniquen con sus jefes de lista, y coloquen si van a hacer uno o dos veranos, por favor, para tenerlos en consideración y buscar cuáles son los veranos que van a tomar, para poderlos programar y que no se les cruce el horario. Y eso sería todo para todos los estudiantes que van a tomar veranos esta vez.